¡Hola mundo! ¿Qué tal están? Qué rico pasar a saludarlas un día más. Espero que estén súper, súper, súper bien, que estén felices, que estén contentas, que estén enamoradas y sobre todo, mis amores, que cada día se despierten agradecidas. Mis amores, hoy les voy a mostrar un pequeño haul random porque la verdad no tengo mucho de todo. Es decir, tengo un poquito de maquillaje, tengo un poquito de productos de skin care, tengo un poquito de ropa, tengo dos regalitos que les quiero enseñar que en el haul pasado no les enseñé. Uno porque llegó después y otro porque honestamente me crea un poco de conflicto, pero muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que por favor les compartiera ese regalito. Así que bueno, mis amores, no me voy a enredar mucho en la intro, espero que este video no quede muy largo porque ustedes saben que yo me enredo con facilidad y vamos a comenzar con este haul random. Amores, lo primero que les tengo que enseñar es esta sudadera que la verdad no me puede tener más contenta. Es súper, súper suavecita, súper gustosita. Es como delgada, o sea, no es muy gruesa. Esta es así con mucha caída. Este es como en un tono salmón, medio mandarina, medio naranjosita, pero como con un subtono rosita, no sé. O sea, ahí en la cámara se ve más rosa, pero en la vida real se ve un poquito más con un ligero subtono como naranjita, pero está muy, muy bonita. La verdad tengo que confesar que cuando la pedí pensé que iba a ser más rosa, pero bueno, cuando me llegó era un poquito más naranja, pero no pasa nada. Igualito me gustó muchísimo la textura. Este Nike y este la compré ensalando. Eso sí, se me fue la olla con la talla. La pedí L, es oversize, así que me quedó gigante. Pero bueno, ajá. Bueno, siguiendo con el tema sudaderas, también se me fue la pinza aquí con el tema tallas. Y es esta sudadera de Nike, Nike, que no me puede gustar más. Tiene todos los símbolos, así como que Nike, 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 Nike. Yo sé, mis amores, que eso de la logomanía ya está como que bajando un poco, pero a la vez como que no, porque fíjense que las tendencias que vienen ahora son la big logomanía, es decir, los logos hiper recontra mega gigantes. O sea, hay unos arcillos así que dicen Chanel, pero son una bestia así enormes. Y así como eso, muchas marcas están sacando como que sus logos de verdad ya es gigante. Pero esta sudadera no es de esta temporada, es de la temporada pasada. Y a mí me gustó muchísimo. Yo decía, se debe ver súper cool, con un legis negro y unas deportivas blancas. No sé por qué, me gusta y tal y tal. Entonces, bueno, al final me la pillé. ¿Qué pasa? Que también es oversize. Cosa importante de leer las letras pequeñas en las descripciones de los productos. Y yo la compré L. O sea, realmente yo creo que esta sudadera en S o M me hubiese quedado perfecta, como a mí me gusta. O sea, es gigante. O sea, yo creo que ustedes vean el tamaño de esto. O sea, esto es enorme, enorme, enorme. O sea, nada más miren la parte de la cintura, lo enorme que es. O sea, creo que el doble de lo que soy yo. Me da la vuelta. Chicas, y esta es la sudadera. Como pueden ver, me queda bastante, bastante, bastante grande. Pero al final del día como que no me molesta, pues porque es como comodita. Y este tipo de sudaderas yo la utilizo para ir al... Perdón por el desorden, pero bueno, me estoy probando ropa, así que sorry. Vamos a hacer así para que ustedes no vean. Este, nada niñitas. Pues bueno, la verdad que al final del día no me molesta que sea tan, 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 tan anchito. Porque, bueno, igual y se le pueden mandar a meter un poquito de aquí. Como para que quede más estilizado. Pero honestamente no me molesta porque este tipo de sudadera a mí me gusta ponérmela con chicle o con leggings. Este, de repente también con un vaquero así y unas deportivas. Entonces, como en plan relajado. También para estar en casa, quizás con un pantalón chándal. Se puede ver chévere. Y te puedes ver como más vestidita. Un pantalón chándal negro, unas depo y ya está. Si me entienden, ustedes saben que yo, o sea, lo que es en la semana, en el día a día, necesito outfits que sean cómodos para ir a buscar a bebé. Pero que también me permita hacer cositas aquí en la casa. Si me entienden, de repente barrer, recoger algo, meter a lavar. Porque obviamente en los días de limpieza profunda, pues no me he visto así. Obviamente me pongo ropita más cómoda, viejita. Porque voy a trabajar con lejía, etc. Ustedes me entienden. Pero bueno, nada mis amores. Aquí está la sudadera en cuestión. Y descalza, como no. Porque esto es lo que me pide el cuerpo cuando yo me pongo esto. Estas, a ver, la cámara se vuelve. Loca cuando le enseño blanco. Estas son unas camisetas de Zara que me gustaron un montón, mis amores. Para las que no tenemos como mucha idea a la hora de crear como outfits y como looks y tal. O sea, como que no somos muy arriesgadas. Yo siento que los básicos son súper importantes. O bueno, por lo menos eso es lo que he aprendido a lo largo de estos meses con mis lecturas en el tema de moda. Entonces, bueno, la camiseta blanca es algo que siempre hay que tener en nuestro armario. Porque es súper versátil. Porque no saca de apuros. Porque se puede usar durante todo el año. Entonces, es como que una prenda básica. Y yo tengo las típicas de Zara que son en corte V. Que son como Versailles, sueltecitas y tal. Y me encantan. De verdad que me encantan. Pero vi estas y ustedes saben que yo soy mucho, mucho o muy de blanco aquí arriba. O sea, no sé por qué me encanta todo lo que es blanco para esta zona. Entonces, me pillé esta camiseta que me encanta sobre todo. Amo lo que dice este. Y me encanta la muñequita así. Como toda cansada. Ser elegante no es fácil. Este, muy, muy, muy bonita la camiseta. Yo la compré en la talla L. Y esta me sorprendió el precio. Porque yo pensé que costaba, que eran de las que costaban 15 con Aura. 15 con Aura. 15 con algo. Y no, cuando fui a pagar, esta costaba 7 euros. Entonces, me quedé así como que, wow, qué bien. Está súper bien de precio. La calidad, como siempre, de las camisetas de Zara. Muy buena, honestamente. Yo ya la lavé, la planché, como pueden ver. Bueno, chicas. Y esta sería la camiseta. Díganme si no se ve preciosa. Aquí les quiero comentar algo. Obviamente, es importante. Yo que aquí quiero que ustedes vean la importancia de tener un maquillaje así sea sencillo, mis amores. O sea, miren como un look tan bonito como este. Me voy a echar para atrás. Unas de Epo. Aquí las chicas que son amantes de las Converse, por supuesto que van a ver este look. Y se van a imaginar este look con unas Converse. Yo soy amantes a la Superstar. Que siento que son dos zapatillas clásicas de toda la vida. Que una debería de tener en su armario. Porque son zapatillas que se prestan para todo. Hasta con vestiditos así sencillos se ven súper cool. Se ven bonitas. Y como que actualizas mucho el outfit. La Superstar a mí, en cualquier color que me la des, yo la quiero. Y yo sé que hay muchas chicas también con las... Que son así con las... ¿Cómo se llama? Con las Converse. Yo utilicé Converse en alguna época. Pero sí que me dolía mucho la planta del pie. Entonces, como nunca me adapté a ellas, al final no las he vuelto a comprar. Y aquí tienen un look armadito, total y completamente con básicos. O sea, que ustedes compran cualquier librito de tema de moda. O ustedes se meten en internet, en YouTube, para ver cualquier recomendación de básicos de armario. Una blazer negro, una tícher o camiseta blanca. Un vaquero y unas deportivas o unas zapatillas blancas. O sea, esas son cositas que nunca, nunca nadie les va a dejar de recomendar. Sorry por la huya. Aquí tienen el look completo. Díganme si ustedes no se sienten divinas, lindas y hermosas con este outfit. Además de que se sienten cómodas. Vuelvo a la idea principal. Quiero que vean cómo se ve todo tan bonito y prolijo de aquí para abajo. Ya cuando llegan a mi carita, así. Pues sí, a mí me gusta mi piel, como está mejorando ahora y tal. Obviamente hay que quererse así, carita lavada. Pero, mis amores, quiero que vean la importancia del maquillaje. Para todas esas que dicen que hay que el maquillaje, no sé qué. No. Imagínense ustedes, al menos con un poquito de máscara de pestañas. Un brillito, una ceja un poquito más definida. O incluso así, pero por lo menos una ceja peinadita. Un gloss, un poquito de rubor. Ya la outfit se eleva, ¿verdad? Ya ustedes se sienten como más lindas. Ya como que es diferente. Entonces, no es lo mismo andar por la vida cari lavada. Que al menos con un toquecito de rubor y de gloss. Todo cambia. Todo se complementa. Es como que ustedes anden así de lindas. Y anden con las manos todas llenas, no sé, horribles. Con las uñas comidas. Con el esmalte caído. Con las uñas así todas pellizcadas. ¿Sí me entienden? O sea, rompe totalmente la pulcritud de la imagen. Y obviamente este look se ve perfecto con cualquiera de mis bolsos. Con cualquier bolso que usted le quiera poner. Usted se va a ver regia. Miren cómo se ve con este bolsito básico. Si ustedes quieren mantener como que todo neutral. Y que nada sea como muy estridente. Ni llame la atención. Un bolsito así es perfecto. Sorry, tengo que tomar agua. Este bolsito me encanta porque cuando no quiero como darle un toque muy estridente al look. Pero sí que quiero que algo sea diferente. Este bolsito me permite eso. La siguiente camiseta es esta de Dumbo. Que es de la nueva colección de Zara. Es como la colaboración que ellos hacen con Disney. Esta también es en la talla L. Porque me gusta que me queden sueltas. Sobre todo por mi problema de los bracitos. Ustedes saben. Entonces, bueno. Me gusta que aquí quede suave. Quede como un poquito holgadita. Y yo lo que hago es que la doblo. Para que se vea un poquito como más estilosa. Me gusta mucho esta camiseta. Siento que con un collar dorado así. Medio gargantilla aquí. Que caiga como a nivel del cuello. Se puede ver súper cool. Con un leggings negro. Unas combat boots. Una chamarra o una baker de cuero. Incluso de mezclilla o de vaquero. No sé. Siento que es súper versátil. Igual me la pondría con un taconazo. Una bota negra con un tacón. Con un zapato plano. No sé. Yo siento que las camisetas blancas son así como que lo básico. Que si no sabes qué ponerte. Te pones un vaquero. Una camiseta blanca. Y ya los demás complementos. Simplemente lo que van a hacer es elevarla. Aquí está la camiseta muy bonita. Como les dije yo la doblo en la manguita para que se vea como un poquito más arregladita. Y ya estaría sencillita. De hecho este es el outfit que llevo hoy de verdad. Real, real. Porque tuve que llevar a Bebito al cole. Bueno, mis amores. Seguimos con ropita. Este... Ah, bueno. Las que vieron el haul pasado se... Bueno, si lo vieron. Este... Se dieron cuenta que yo compré la blazer de Sara. Y en ese video les comenté que había caído en la trampa de los blazers de Sara. ¿Por qué? Porque yo estaba renuente. Como decía mi abuelita. Yo estaba así como que... Espérenme. Aguajo. Yo estaba como renuente con el tema de las blazers de Sara. Porque, o sea, es una cosa que es que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo las compra. Y repito, me repito lo que dije en ese video. Yo sé que esa es la idea. Que Sara está sacando prendas un poco más premium. De mejor calidad. Para que todos podamos lucir bellas, bonitas y hermosas. O bellos, bonitos y hermosos. Con una calidad decente. ¿Qué pasa con estas blazers? Claro, que obviamente todo el mundo las tiene. Y es como que son fáciles de identificar. O sea, tú la ves y tú estás de Sara. Entonces, dejo así como... Y sobre todo, ¿saben por qué me choca? No porque sea de Sara, ni porque todo el mundo las tenga, ni nada. ¿Sabes que lo que me choca? Que uno a veces se puede conseguir a alguien que ande vestido idénticamente igual. El día que fui a comprar esta chaqueta, se los juro por mis hijos que iban dos señoras así. Mire, una era como una muchacha de mi edad. Y otra era una señora de verdad como de unos cincuenta y tantos años. Iban así. Una venía a hacer la cola de Sara para pagar. Y la otra iba saliendo ya con su compra. Y se cruzaron así, así. Iban vestidas idénticas, mis amores. Se los juro. De pies a cabeza. La misma camiseta, el mismo pantalón verde como de palmeras. O sea, a mí me dio, de verdad, me dio mucha risa. Y sé que soy mala. Odíenme por eso. Pero me dio mucha risa. Sorry. Pero es que parecían como las hermanas gemelas. O sea, y a paso las dos se miraron así como que... Fue un momento cómico. Hasta ella les dio risa. Sorry. Entonces, esta blazer no era la que yo había comprado. Yo compré una azul con botones negros. Que les voy a dejar una imagen por aquí. Que la amaba. O sea, era bellísima. ¿Qué pasa con esta chaqueta? Obviamente es de la nueva temporada. Es preciosa, hermosa, bella y divina. Quiero que vuelva, por favor. Sara, vuélvela a sacar. ¿Qué pasó? Claro, es tan bonita que se agotó. Es un azul precioso. Un azul rey. Como con unos hilos plata y blancos. No, esta chaqueta con negro y con blanco quedaba preciosa y perfecta. La compré en la misma talla que la blanca. La compré XL. Y me quedó gigante. Las mangas me quedaron como por aquí. Literalmente hasta por aquí. El hombro pues me caía como un poquito como por acá. Entonces Oso me estuvo explicando. Ustedes saben que Oso es el señor del traje. Entonces él entiende muy bien todo lo que son las terminaciones. Para que una blazer se vea impecable. Entonces él me dijo, amor, te queda muy larga de hombro. Te hace ver como caída. La manga no debe llegar hasta aquí. Eso no. Entonces por más de que te la remangues, obviamente se te va a caer. Y solo podrías usarla así subidita. Entonces si en alguna ocasión un poco más formal no la pudieras llevar abajo porque se te va a ver. De cintura me quedaba bastante grande, la verdad. Entonces me dijo, bueno, si no, llévala a la costurera. Problema. No me iba a dar tiempo de que me la arreglara. Porque la compré para un evento. Este. Que trabajo. Entonces. Tema de complicación. No me iba a dar tiempo de que la costurera o el modista me lo arreglara. Que una blazer de estas yo encantada de la vida la llevo a la modista sin ningún problema porque merece la pena. Este. No me iba a dar tiempo. Me fui a cambiarla por una talla menos, incluso hasta dos. Y no había. Estaba agotada en la tienda, agotada en la página. Así que dije, ¿qué hago? Necesito otra blazer aparte de la blanca. No quería negra porque ya tengo la otra negra corta. Entonces, en fin. Dije, voy a comprarme la misma, pero en beige no la tenían. La misma, pero en negro no la tenían. Entonces, bueno, al final tenían esta rosita. Tienen una fucsia, una verde y esta rosa. Y la verdad que los otros dos colores como que no me favorecían mucho. Entonces, bueno, me medí esta rosita así como pastel. ¿Ven la diferencia ahora sí de los rosas? Me medí esta rosita pastel que, por supuesto, todo esto lo van a estar viendo puesto. Y me encantó. Me gustó muchísimo. Me compré la blazer en la talla L. No puede estar más divina. Tiene los botones en plata con un acabado así por dentro como en blanco. Súper, súper, súper bonita esta blazer. Así que, bueno, mis amores, me quedé sin la azul, pero me traje esta rosita. De todas maneras, por favor, déjenme dicho en la cajita de comentarios cómo sienten que ven mejor el outfit. Si se los enseño así por partes o en vertical. Porque, bueno, la idea es que ustedes se sientan cómodos al ver el video. Pero yo siento que así se pierde mucho lo que es la armonía del look. Y voy de nuevo a vertical para que puedan apreciar mejor el look. Me encanta muchísimo esta blazer. La verdad, no pensaba comprármela en este tono, pero como les comenté, la azul estaba agotada. Así que me pareció una manera interesante de combinar el negro. O sea, como de endurecerla y meterle power con el tono negro. Entonces, bueno, nada. Si ustedes la quieren mantener como más dulce, más tiernecita, más tranquila, yo creo que el blanco o el nude las va a mantener así como muy dulce. Y obviamente, obviamente, ustedes ya saben con qué bolso la voy a combinar. Exactamente con este bebé hermoso recién llegado a mi colección que no lo puedo amar más. La verdad, no lo iba a sacar porque me da un poquito de pereza. Pero bueno, aquí está. Me gusta así. ¿Vamos a pasar con qué? Ok, vamos a pasar con Sephora. Aquí está. Y yo sé que... Ajá, pero... Lo primero que me pillé, que esto sí me lo pillé en Primor, porque hay una mezcla... Creo que hay otros productos que me pillé en Primor, pero están aquí mismo en la bolsita, mis amores, porque... Ajá. Estas fueron mis ampollitas de la marca Martider, que son las que me recomendó mi dermatóloga. Luego que tuvimos... Luego que tuvimos. Yo estoy así en plan plural. Luego que tuve el problemita en la piel con los productos estos de la marca esta que ustedes saben. Entonces, ajá. Me cambió la que tenía anteriormente, que era como una para anti-envejecimiento por el tema de las luces y todo eso. Más el sol. Es como anti-fotoenvejecimiento. Entonces me cambió estas por... Estas son las Proteo Hydra Plus. Se las estoy leyendo literalmente. Y esta es como que súper, hiper, recontra, mega hidratante. Son hidratantes, antioxidantes, reafirman y aportan luminosidad en la piel. Y se los prometo, mis amores, que eso lo he visto en mi piel. Este... Y me gustó muchísimo. Estas son para piel seca, pero ustedes saben que estas ampollitas vienen para todo tipo de piel. Y obviamente también para muchas necesidades. Me dijo mi doctora que una vez ya se termine de ir el... El veranito como tal ya, este... Vamos a empezar con el tratamiento despigmentante para la cara. Y estoy bastante ilusionada. Por supuesto que todo eso se los grabaré para ver qué tal la evolución de las manchitas. Ajá. ¿Qué más? Seguimos. Hay cositas que ya no tienen en la caja, mis amores, porque ya las usé. Sefora, mi cremita favorita, que es la de Sol de Llaneiro. Esta es la de Coco, Coco Cabana. Me gusta muchísimo. Esta es bastante dulce, mis amores, bastante dulce. Si ustedes no son mucho de dulce, esta crema no les va a gustar porque huele a coco que te muere. Pero a coco vainilla... Ay, delicioso. Como a Cococete. Las de Venezuela me van a entender como a Cococete. Que el Cococete es como una oblea con coco. O sea, rellena de coco que es deliciosa. O sea, bueno, esta crema huele a eso. Huele a Cococete. Ay, Dios mío. O sea, me encanta. La amarilla me gusta muchísimo para el verano porque tiene piña y es como más fresquita. Pero ya que está empezando a refrescar, me compré esta. Y se los prometo que dije, no la voy a abrir hasta que se vaya el otoño. Es decir, como para... Hasta que se vaya el verano. O sea, como para octubre o algo así. No me aguanté. Y yo la estoy usando, por eso está sin cajita. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Sefora. Me compré esta cremita de Lancome. También ya tiré la caja. Esta viene con el contorno. Venía un paquetito que venía con el contorno de ojos. Y venía con una muestra del serum de Lancome este negro, ¿no? El Jenny Fit o algo así. Y pues bueno, yo quería probar ese serum porque ese serum es el que usa oso. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y ajá. Pero bueno, esta es la Hidracen. Me gusta bastante, pero se queda cortita para mi tipo de piel. Pero, pero, mis ampollitas la complementan súper, súper, súper bien. Entonces, bueno, mis amores, nada. Para las que son de piel sequita, pues sepan que sí se nos queda corta. Hay como que refrescar la hidratación pasada unas horas en el día. ¿Qué más de Sephora? Ah, Sephora. Por supuesto, claro que sí. Como no, me compré esta que es como, ella misma lo dice, es como un básico. La típica latita de Benefit que trae, aquí están los productos que traen. Trae el lápiz este que es grande, que la punta es biselada. Trae el Precisely que es como el finitito. Y trae el Gimme Brown. La verdad que para mí estos son productos como súper básicos. Que es como, no sé, como la camiseta blanca de tu armario. Obviamente no es como lo que más deslumbra, pero es como lo que siempre te va a sacar de apuros. Y para mí estos productos representan exactamente eso. Ustedes saben que mi lápiz, así como últimamente descubrimiento, es fabuloso. El de Huda, pero trae muy poquito producto. Entonces, bueno. Pero nada, aquí está el producto. Así es la latita. Me encanta porque de esto tengo como cuatro latitas y todas son reutilizables, mis amores. Miren, si ustedes tienen niñas, aquí le pueden meter los ganchitos, las colitas, los moñitos así chiquitos para que no se les pierdan. Yo también tengo una con ganchitos negros. Bueno, en fin, no sé. La pueden reutilizar y eso es lo que está así como chévere. No sé por qué lo le meten en la caja. Bueno, seguimos. Otra cosa que también le boté en la caja fue este cepillito. Que es el cepillito este de... Ah, aquí está. Tangle Teaser. Este que está por aquí. Me encantó por los chiquitos, me encantó porque es un unicornio súper lindo. Y pues nada, mis amores, este es el básico, el clásico, el que ellos sacaron así como primero. Y me encanta porque ayuda a desenredar el cabello y no lo quiebran. Ustedes saben que yo tengo la versión grande. Pero bueno, este está cool para viajar porque es chipilín. O sea, cabe así como en un SSR perfecto. Eh, ¿qué más? Seguimos, seguimos, seguimos. Ok. Ya, las que me siguen en Instagram ya vieron el día que lo compré. Y este es el doble serum de Clarins. Aquí les tengo que compartir un súper, súper dato. En el corte inglés está a 109 euros porque ya lo averigüé en el stand de Clarins. Esta es una versión como edición limitada que sacaron de un tamaño más grande de 75 mililitros. O eso fue lo que me explicó la señora de Clarins en el corte inglés. Ahora bien, este, yo fui y dije, bueno, voy a preguntarlo en Primor a ver qué tal. Bueno, sorpresa la mía. En Primor tiene un precio de 89,95 que ahí lo pueden apreciar. Este precio sí ya es mentira que es que es 146 euros porque por lo menos en el Clarins del corte inglés al que yo fui, la señora me lo ofreció en 109 euros. Aquí cuesta 89. La verdad, mis amores, que a mí me parece, fue una diferencia de precios bastante razonable. Siendo el mismo producto, obviamente lo voy a preferir comprar donde me salga más económico siempre que tenga la garantía de que es original. Y Primor, pues, es una tienda por la cual no vamos a desconfiar de que venda productos, eh, eh, ¿cómo se llama? Ay, eso, ustedes me entienden, que no son de verdad. Ajá, bueno, eso. Y me compré este, la verdad que es un tamaño bastante grande porque yo recuerdo que siempre compro el de 50 ml y me dura mucho más de tres meses. Un poquito más de tres. Como quizás unos cuatro meses y medio por ahí. Y me compré este tamañote. Problema, Oso se enamoró del doble serum también. ¿Qué más, qué más compré en Primor? Ah, me compré esta agüita que ya también la estoy utilizando, que es la Revitalife, tónico rellenador, tónico pre, 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 prechador, prechador. Hidrata, suaviza y refresca la piel. Ustedes saben que yo utilizo el de Lancome, esta es la esencia rosada, eh, pero no sé, en TikTok estaban recomendando mucho este junto con el Pili. Mis amores, me, ay, se me olvidó traerles eso. Bueno, me compré el serum este, se los voy a poner por aquí en una fotico. Me compré ese serum y me lo puse una noche. Y al día siguiente amanecí con unos pelones por aquí, unos pelones por aquí, unos pelones por aquí de la piel. Y yo entré en pánico, literal, y llamé a la dermatóloga. Y la dermatóloga me dijo, ¿qué te dije? Que tú no puedes andar cambiando de producto sin antes venir a consulta porque tú tienes este problema, bla, 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 bla. Y me echó mi regaño. Pero también me explicó, me dijo, lo que pasa es que ese peeling realmente es muy bueno. Ellos son los dueños de la marca Vichy. Sí, ¿qué pasa? Que ellos hacen el mismo producto, tienen los mismos componentes, pero como lo marcan con Vichy, que es una marca un poco más cara, pues esa es la diferencia de precios. L'Oreal, en su marca o en su esencia pura, pues se conoce como una marca más económica. Y entonces, obviamente, ambos productos tienen los mismos componentes, pero diferentes precios. Y obviamente, pues sí, la diferencia de precios es más o menos. Entonces, me dijo, ese peeling es muy bueno, déjalo, déjalo, cálmate loca, déjalo hasta que yo empiece con el tratamiento despigmentante. Cuando ya empecemos ahí, entonces yo ya sé que tú tienes ese serum, de todas maneras, recuérdamelo. Y ya yo sé que no te puedo mandar ese serum nocturno, sino que tengo que mandarte unas ampollas o algo que complemente esa parte para empezar a despigmentar tu piel de una manera no agresiva. Ajá, entonces le pregunté por eso y me dijo, sí, ese sí lo puedes usar, no te compliques. Pero, pero, el otro, déjalo, espera, porque hay que esperar que ya se vaya el sol. Se los dejo ahí. Sí, sorry, yo sé que yo hablo como una loca, pero bueno, mis amores, mi intención es como compartirles a ustedes mi experiencia y las cosas que yo voy aprendiendo. Por eso les echo todo este cuento. Lo siguiente que les voy a enseñar es otro bolso, pero este bolsito también es un regalo. Lo voy a sacar aquí en el guardaporto. Entonces, este bolsito, este bolsito, yo sé que muchas de las que quieren la multipochet se van a contentar cuando vean este bolso. Y es este bolsito que está por aquí, es de la marca, ¿para qué lo digo? Si ustedes ya saben. Es de Michael Kors. Este bolsito es exactamente igual al multipochet con unas variantes. Miren, aquí está lo que vendría siendo el pequeñito. Me encanta que esta venga así con su bolsillito pequeño. Está de verdad, está súper cool. Obviamente ahí no puedes meter mucho más que una tarjeta, pero está chévere, aunque sea la tarjeta del metro. Pero, no sé, me gustó muchísimo el acabado. Tiene así como sus cierrecitos con la parte esta de lona. Por dentro también tiene así como sus cositos para meter tarjetas. Y por aquí el típico cosito de piel que dice Michael Kors. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Miren este, el grande. El grande es exactamente igual al pequeño con todos estos acabados en la lona. Yo creo que eso es una lona. Este no lo trae. Yo creo que esto es como la misma lona de la Louis Vuitton, que es como loneta. Por detrás tiene su bolsillito que también está genial porque puedes acceder a cualquier cosa. Sobre todo el teléfono, lo puedes meter ahí rápido y no tienes que estar como abriendo y sellando el bolso. Y como eso está contra tu cuerpo, pues es como seguro de alguna manera. Por dentro, lo mismo. Aquí está, un bolsillito, su cosito de... Y aquí tiene muchos espacios para que tú le puedas meter como todas las tarjetas que tengas. Y no tengas que llevar bolsito o monedero aparte, ¿no? Entonces, bueno, está así. ¿Cuál es la variante? Que la multipochette de Louis Vuitton tiene la cadenita dorada. Y este, pues, no trae esa cadenita que cuelga por aquí. Pero obviamente ustedes saben que yo se la voy a poner porque... Ustedes saben que me encanta todo lo que cuelga y todo el periquetero. Ahora, yo siento sinceramente, esto es como de impermeable, como esta tela así, impermeable de abrigo. Y a mí me parece que viene genial ahora que viene la lluvia. Esto me lo estuvo regalando mi amiga Isabel. Gracias, Isabel, por este regalito de cumpleaños. La verdad, no me pudo haber encantado más. Ella estaba así como que, ay, ojalá le guste el color. No me puede encantar más. Es que ya me lo veo combinado con mis combat books de... ¿De qué marca? Que yo tengo una, minutito. Se me fue la... Se me fue la marca. Martín. Martín. Les voy a dejar la marca por aquí y las botas en una foto. Pero bueno, ya me la veo con esa combinación. Yo sé que esa combinación está un poco obsoleta. El hecho de combinar el bolso con los zapatos ya es así como que clásico. No es que se vea mal, es que es como clásico. Entonces ahora, obviamente, la tendencia es como romper con ese clásico y no combinar la bolsa con los zapatos. Se ve genial una bolsa de un color y un zapato de otro color. Que de hecho, si no me siguen en mi Instagram, por favor, síganme en mi Instagram porque por allá les estoy dando algunos consejitos de moda para las que no sabemos de moda. Entonces, bueno, chicas. Y este es el look así completo. Se los estoy grabando a vertical porque siento que se ve como más bonito. Ustedes pueden captar completo el outfit, ¿no? Se ve súper linda. Como les dije, tengo las con Back Book justamente en este color porque yo quería las Dr. Martin en el tono vino, que son como las más clásicas o las más famosas de la marca. Y me encanta esa villa como de piedritas que le puse el año pasado. Pero este año creo que se la voy a quitar. Nada, aquí está el bolsito. Como les dije, este me parece más una inspiración al Prada que a Louis Vuitton. Y por supuesto que le puse la cadenita de mi multipoche porque, ajá, si no, entonces ustedes saben que me gusta el Blin Blin. Así la llevo hoy. Este, y obviamente no estoy maquillada porque simplemente me vestí para ir a llevar a Vivito al cole. Porque hoy Oso no nos pudo llevar, entonces tuve que ir yo a llevarlo. Este, y me puse esta pinta. Y de hecho es la que me voy a dejar porque tengo que salir a hacerme retoque de pestañas. Entonces no me voy a maquillar, sino lo que voy a hacer es que me voy a marcar un poquito las cejas. Muy, muy poquitito. Y ya está, mis amores, porque no puedo ir maquillada cuando me toca retoque de pestañas. Entonces, bueno, este es el look que llevo el día de hoy. Y así es como combino estas piezas. Bueno, me había quedado sin espacio en la memoria. Entonces, mis amores, a mí esa parte clásica de combinar la bolsa con el calzado, pues si se puede, por mí, genial. No es una regla como que siempre siga, pero si a ustedes les gusta, no está mal. Ni es obsoleto, ni es que se vea viejo el look, ni nada por el estilo. Es simplemente clásico. Entonces, yo sinceramente ya me veo este bolso con esas Combat Books. Ahora, lo que yo siento que rompe con este modelo de bolsita, esta es la Jet Lag. Les dejaré el nombre en pantalla porque no sé. Es la correa. Miren, por favor, esta correa está recontra mega espectacular. O sea, esta es la Crossbody. Obviamente, les dejaré una fotito de la modelo por aquí para que ustedes vean cómo se ve puesta. O sea, me parece recontra mega preciosa. O sea, así gorda, gruesa. Porque de estas bolsas de Michael Kors, lo que no me había gustado era justamente esto, la correa. Porque las que ellos sacaron versión así como inspiración en la Multipochet, es que su correita era muy delgada. Entonces, yo decía, ay, ¿por qué no sacan esa? Pero con una correa así gordita como la Multipochet que yo tengo para que sea así como un poquito de más el film. No sé si me entienden. Entonces, yo siento que esto es como una fusión súper genial entre la Prada y la Louis Vuitton. Yo la Prada no la tengo, pero ya la tengo fichada. Ya la tengo aquí, aquí, aquí. Y ya mis ahorros saben que posiblemente se van para allá. Pero bueno, mis amores, nada. Este, estoy súper, súper encantada. Vamos a ver si esta bolsita viene de regalito de Navidad. Pero estoy ahora en cuál comprarme. Porque está la que es de este material, que es con acabados plateados. Y ahora salió una que es como de piel, con toda la cadena y todas las cositas en dorado. Ay, eso también me encantó. Pero bueno, me voy a concentrar. Bueno, mis amores, que esto me encantó. Me lo medí en la cintura y me quedó un poquito grande bastante. Pero creo que cuando la monto aquí en esta medida, si mal no me equivoco, me queda un poquito así como caída. Y me encanta, me encanta, me encanta como se ve. O sea, de repente utilizar esto así de cinturón o de correa. Ah, mentira, me queda así. Creo que la prenso aquí, si mal no equivoco. Miren, lo que hice fue que la prensé aquí. Y escondí esto. Entonces me la puse así de cinturón, ¿no? Y se ve demasiado, demasiado moderno, demasiado cool. Entonces me imagino esto así como modo cinturón. Más esta bolsita, le pongo la cadena de la luz y botón. Y nos va a quedar divina. O sea, nos va a quedar machi machi. Me encantó. Y bueno, mis amores, hasta aquí el videíto del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya divertido, les haya entretenido. Y sobre todo les haya servido de compañía mientras hacen sus quehaceres del hogar. Recuerden que todo esto se los enseño con ningún afán de ser pretenciosa ni nada por el estilo. Simplemente con el afán de compartir con ustedes, de pasar un ratito agradable. De que vean un poquito las cosas que están en tienda. Y sobre todo las cosas que a mí me gustan. Así que les envío un besito enorme donde quiera, donde quiera que estén. Acompañado de muchísimas, muchísimas bendiciones. Recuerden pensar en positivo para que así se proyecten ante la vida. Les envío un besito enorme donde quiera, donde quiera que estén. Muchas gracias, no olviden suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!